Son las 11 y 44 minutos de la noche. Nos habría gustado reanudar este debate, pero lamentablemente vamos a tener que cancelarlo. Lo han oído bien. Anoche el debate televisado de los principales candidatos a la presidencia de la región de Murcia fue suspendido. No, no me voy a salir del plató. Voy a seguir debatiendo como una candidata más. Todo ocurrió después de que la candidata de Podemos, María Marín, se negara a ceder su atril a la candidata de más región ecuó, Elena Vidal, en la segunda parte del debate tal y como exigía la Junta Electoral. Por respeto a la candidata, Elena Vidal, que tiene su oportunidad... No, no, por respeto a la candidata, no, en absoluto. Yo he dicho desde el primer momento que he entrado aquí a este plató, respeto absolutamente a la candidata, he dicho desde el primer momento, desde mi primera intervención, que en este plató tenía que haber un atril más. Este órgano decidió dividir el tiempo de intervención entre las dos formaciones al presentarse en conjunto en las elecciones de 2019. Hoy Marín se ha referido a este incidente. Como sabéis, yo nunca me arrodillo ante una injusticia y no me van a echar de ningún debate, pero no me van a callar tampoco. Pero sin duda el anuncio del día ha sido el de Pedro Sánchez en Valencia. En el próximo Consejo de Ministros vamos a inyectar 580 millones de euros para reforzar, para robustecer y para modernizar los 13.000 centros de atención primaria de toda España. Eso lo vamos a hacer a partir del próximo martes en el Consejo de Ministros. Hoy ha sido jornada intensa de mítines para la mayoría de los partidos. Y entre vítores y abrazos, Algunos candidatos se han encontrado con asistentes un tanto incómodos. Le ha pasado al candidato de Esquerra Republicana de Cataluña a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet, Gabriel Rufián. Un grupo de profesores ha pedido la dimisión del consejero de Educación de Cataluña. Y un grupo de familiares de una residencia en Alcalá de Henares, en Madrid, portaban estas pancartas frente al acto de ayuso en esa localidad. Donde, por cierto, ha estado acompañada por Mariano Rajoy, quien ha criticado la campaña en contra de la presidenta madrileña. Una campaña tan brutal y tan antidemocrática como la que algunos han puesto en marcha contra Isabel Díez Ayuso, yo no la he visto nunca. ¿Se acuerdan de esta frase? Pues hoy la candidata de Más Madrid, Mónica García, ha querido rememorar la famosa frase de la entonces alcaldesa de Madrid. Pero ya os digo que el 29 de mayo, en la Puerta del Sol, nos vamos a tomar una relaxing cup de sanidad pública, una relaxing cup de gobiernos decentes, una relaxing cup de aire limpio. Y nos vamos a tomar una relaxing cup de residencias dignas y de política digna. Para agradecer la asistencia a su acto en la Plaza Mayor madrileña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!